Pero la salida de la redención dispersa, ¿también sufre el caído? También. Esa redención dispersa se midió en la distancia de los arcos agregados. Se hicieron parcelas tanto en los agregados como en los agregados. Y esa caída se encontró que es del 30% de los arcos. Y ya te digo, básicamente por qué calidad de agua que se deja en la salida. Podría reducirse muchísimo la caída.